Este video se hizo con el único fin de entretener, se recomienda a discreción. Gracias por su atención. Hoy presentamos Saxatán Buenas a todos, amigos y amigas de YouTube, es un gusto el volver a estar de vuelta con ustedes. Entonces, lamento mi prolongada ausencia en el canal, pero era algo que tenía que ocurrir inevitablemente. No me voy a poner a explicar aquí el porqué de mi inactividad, si gustan ver una breve explicación sobre el tema, pueden ver el video comunicado publicado en mi página de Facebook, para que sepan un poco sobre lo que ocurrió. Pero bueno, basta de aclaraciones y encomendémonos al tema en cuestión. Aunque anteriormente no tuve tiempo de sobra, de vez en cuando buscaba un tema para el próximo video, y a su vez revisaba las sugerencias que ustedes hacen el favor de enviarme. Como algunos de ustedes ya sabrán, el tema principal de mi canal es la Depweb, y en una de mis búsquedas encontré un video llamado SadSatan, Depweb Horror Game, Parte 1. Recuerdo que revisé el video, y en verdad no lo encontré muy interesante, si mal no recuerdo, el usuario tenía mil y un suscriptores, pero dejémoslo entre mil y cinco mil. El video tenía un poco más de seis mil visitas, y lo que recuerdo a la perfección, es que el video solo tenía dos comentarios, ambos estaban en inglés. También poseía una descripción que ya no se encuentra, ya que decidió borrarla. Terminé de verlo, y al no interesarme en demasía, decidí seguir con mi búsqueda. Pero sorpresa sorpresa, pocos días después de haberlo visto, comencé a recibir una buena cantidad de mensajes sugiriendo que hablará sobre el juego de ese video, y la verdad no tarde mucho en averiguar, porque tanta inquietud por el tema. Así es, Ross habló del tema y de un momento para otro, se volvió algo súper interesante. Todos hablaban sobre ello, y seguido de esto, una buena cantidad de personas se dirigían al canal de Oscuro Horror Corner, inundando la caja de comentarios, con las típicas palabras que no voy a repetir. Desde el principio dudé que esto fuera real, ya que yo mismo les he mostrado, que la mayoría de cosas que se dicen de la Depweb, no son más que mentiras o historias inventadas por alguien cualquiera. Les presentaré mi opinión, sobre por qué creo que esto no es más que otro flau de montado, para adquirir un poco de fama. No es el primer caso que conozco de alguien que se hace famoso, por una mentira que se inventa de la Depweb, si no me creen pregúntenle a Mr. Copypaste. Mencionaré de forma breve, los dos puntos más importantes que se tocaron en el video de investigación de Nails Malenko, video que les recomiendo y les dejo en la descripción, y como no tiene sentido subir y repetir lo mismo, yo aportaré información que nadie ha mencionado, para contribuir a demostrar que este tema no es como lo pintan. Y sin más retrasos, comencemos con el video. Bien, la mayoría de videos que se encuentran en el canal del usuario Oscur Horror Corner, son de videojuegos no muy actuales, o de apariencia no muy buena gráficamente hablando. Lo que realmente nos importa es que en su canal, tiene algunos videos sobre un juego, de apariencia parecida a Sad Satan, un juego llamado Toymaker. El juego se desarrolla en un entorno bastante similar a Sad Satan, ya que en lo que se ve en sus gameplays, es prácticamente lo mismo, ya que simplemente vemos a el personaje caminando a través de diferentes lugares. También se pueden escuchar sonidos extraños, y de misma forma podemos encontrarnos con personajes en el transcurso del juego. Pueden encontrar esos videos en su canal si gustan verlos. Algo que podemos destacar, es que ambos juegos tienen una historia detrás de ellos. La historia de Toymaker puede verse en Reddit, donde nos hablan, sobre un juego de horror que tenía una apariencia extraña. En la publicación de la historia se dejan links, que nos llevan a los gameplays del canal de Oscur Horror. En la misma publicación de Reddit, se deja el link de descarga del juego. Lo descargué, y pude notar que la idea básica del juego es la misma, caminar hasta toparte con algo, que es prácticamente lo mismo que se hace en Sad Satan. El juego se cierra solo, al terminar el recorrido. Compruébenlo ustedes mismos. Analizando los archivos del juego, se dice que se logró averiguar, que este juego fue hecho por el mismo usuario que publicó el post en Reddit, que bien podría ser Oscur Horror Corner. Sin embargo a mi esto no me consta, por lo que no lo aseguro en un 100%, pero de igual forma, pudimos notar que ambos juegos son parecidos. Oscur Horror Corner Oscur Horror Corner proporcionó el link, de donde supuestamente obtuvo el archivo del juego, pero al parecer cometió un grave error, ya que se pudo comprobar, que el link en cuestión es inválido. Y por más que lo eliminó de la descripción de su video, el link quedó inmortalizado en el video de Dross, el link es este que se muestra en pantalla. Sé que ahora mismo puede haber alguien preguntándose algo como esto. Oye TKS, ¿y cómo llegaron a la conclusión de que el link es inválido? ¿Cómo puedo verificarlo? Veamos lo que dice Wikipedia de los dominios.onion. Las direcciones con el pseudo dominio.onion son opacas, no mnemotécnicas y fruto de una combinación de 16 caracteres alfanuméricos generados automáticamente basándose en una clave pública cuando Tor es configurado. Esa combinación de 16 caracteres puede ser creada con cualquier letra del alfabeto y con dígitos decimales que empiecen por 2 y acaben en 7 representando así un número de 80 bit en base 32. Eso está muy bien, pero ¿qué quiere decir? En la información, nos dicen que el link debe estar compuesto por 16 caracteres y con dígitos decimales que vayan del 2 al 7. El link proporcionado por Oscur Horror Corner, cumple con la regla de los 16 caracteres, pero tiene un fallo, y es que en el link se puede ver un número 9, lo cual no puede ser, ya que los dígitos decimales de los links con dominio.onion solo pueden ir del 2 al 7, y es más que claro que el 9 no está incluido en ese rango, lo que nos indica que hemos sido víctimas de una mentira. Así es, víctimas de... Por lo visto, este usuario ha recurrido a la mentira, y todo parece indicar que el mismo inventó el link, y esta teoría se ve reforzada después de ver que borró la descripción de su video, donde venía incluido el link. Me pregunto por qué la borró si el que nada debe, nada teme. Creo que la respuesta es bastante obvia. Así como nos engañó con ese link falso, nos pudo haber engañado con cualquier otra cosa, si la historia es tan real como dice, porque demonios, incluyó mentiras en ella. Yo en verdad, no creo que ese juego tenga por origen la de web, mentirosos como este, conozco bastantes, y sé cómo operan a la hora de engañar a la gente. A mi parecer, el juego es menos interesante de lo que en realidad creen todos. El juego puede no significarse nada en específico, pero hay ocasiones en las que a la gente le gusta conspirar, y creer que están envueltos en algo mucho más interesante, cuando pueden estar perdiendo su tiempo en algo que en verdad no significa nada. Decir que el juego salió de la de web, ayudó mucho a la historia, ya que como la gente no posee mucho conocimiento sobre ella, se cree en lo primero que escuchan. Y como la gente le tiene mucho respeto al estereotipo de la de web, en cuanto se enteraron que provenía de ahí, no tardaron en pensar que el juego significa más de lo que en realidad es. El usuario OscuroRorCorner, supo jugar con los elementos, y creo este videojuego que tiene idiotizado a gran cantidad de gente. Pero en verdad le interesa este tipo de temas a la gente que se la pasa conspirando e inventando teorías, podría asegurar que a la mayoría en verdad no le interesan, simplemente les gusta formar parte de las modas del momento. Pero en cuanto pasan de moda, se olvidan del tema y todo el supuesto interés que tenían en estos temas, desaparece más rápido de lo que piensan. Lo que realmente ha hecho interesante este tema del juego Sad Satan, es lo siguiente. Número 1, decir que el videojuego salió de la de web, aunque en verdad no es así. Número 2, que Dross haya hablado del tema. Dross es un usuario al que yo respeto, sin embargo en varias ocasiones ha mentido para darle más interés a sus relatos, y como todos los canales que crecen, inevitablemente parte de su audiencia. Se llenó de niños que se la pasan de aquí para allá repitiendo todo lo que él mencionó, y creyendo que todo lo que él dice es en serio. Número 3, las conspiraciones y la paranoia colectiva de la gente que vio los videos del juego, ya que entre tantas opiniones e interpretaciones, siempre hay algunas que son realmente interesantes, e impulsan a que se le siga prestando atención al mito, y que éste a su vez siga creciendo. En realidad yo no creo que el éxito se deba en sí al juego, sino a todo lo que mencioné anteriormente. El juego no es tan interesante como algunos creen, de hecho es un juego de elaboración bastante pobre, a continuación voy a demostrarles con qué fue elaborado, y podrán notar que todo este escándalo que se está formando por este juego, es la combinación de elementos bastante simples de un programa no muy complejo. Damas y caballeros, le presento a la comunidad de internet con que se elaboró el misterioso juego, Salsa Tan, fue elaborado con el modesto programa llamado, Terror Engine Reborn 2.0, Así es, el videojuego Salsa Tan fue elaborado con lo ya mencionado, y voy a demostrárselos con imágenes de videos tutoriales, que subió un usuario sobre el uso del programa, donde podrán notar que algunas texturas que aparecen en el juego Salsa Tan, corresponden a ese programa. Comencemos, este par de texturas que aparecen en la cuarta parte del gameplay, podemos ver que son definitivamente las mismas que se usan en la elaboración de esta pequeña construcción, compruébalo con tus propios ojos. También aparecen en la parte 2. Esta textura que tiene lugar en la parte 5, es la misma que se puede apreciar aquí, sin duda son idénticas y coinciden. La que se encuentra a un costado, también aparece en varios gameplays, y es la que se usa en el momento que aparecen los niños en el juego. Sin duda se trata de la misma. Incluso el mismo cielo del juego Salsa Tan, se ha usado en muchos más, aquí les dejo algunos ejemplos. Este último, es de un juego de Slenderman. Podría mostrarles los elementos con los que se hizo el juego entero, pero creo que con estos bastan. No me tardé demasiado en encontrarlos, ya que se trata de elementos muy básicos. Yo me pregunto, ¿hacia falta hacer tanto alboroto por un simple juego hecho con terror en Yagin? Yo creo que no, además que se nota que no tardo mucho en hacerlo, en los tutoriales que vi, el chico que enseña, hace entornos mejores en un abrir y cerrar de ojos. Lo que puede hacer un simple juego y unas cuantas imágenes, es impresionante, tanta gente se alborotó por algo tan simple. Mis conclusiones del tema son las siguientes. 1. Oscur Horror Corner creó el juego Salsa Tan, y a su vez creó la historia, que perdió gran credibilidad por su enorme fallo a la hora de inventar el link. 2. Ross y parte de su audiencia, fueron los encargados de dinamitar el tema, y hacer que se expandiera en todo su potencial. 3. Vimos que el juego, fue hecho con elementos bastante simples y que cualquiera con un poco de conocimiento, pudo haberlo elaborado. 4. No se probó de forma satisfactoria, que en realidad el juego proviene de la depo, por lo que considero que esto es falso. 5. Simplemente se trata de otro tema de moda pasajero, y en pocos días será olvidado. Ross ha puesto de moda muchos temas, así que tranquilos, que dentro de muy poco, nadie los recordará, si no me creen solo den un pequeño vistazo hacia atrás. Y bien amigos, así es como llegamos al final de este video. Recuerda, si te gustó este video regálame tu like, ya que esto me motiva a hacer más videos para ti. No olvides comentar, si siempre es bienvenido. Podemos estar en contacto a través de mi página de Facebook, el link estará en la descripción. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete ya. Saludos especiales y un abrazo, para mis verdaderos suscriptores, que me apoyan incesablemente, no me queda más que agradecerles una vez más por todo, no los cambiaría por nada. Y bien amigos, yo soy TKS, nos vemos en el siguiente video. Cuídense, y hasta la próxima.